Las fuerzas armadas de los Estados Unidos se están preparando para un posible conflicto con China, que podría surgir a raíz de la disputa de Taiwán, informó The New York Times este martes, el ejército estadounidense se transforma y sus cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes se están entrenando para ello, indica el artículo. El Pentágono la llama una guerra entre grandes potencias y sería exponencialmente más peligrosa. Pondría a los dos ejércitos más fuertes del mundo, ambos superpotencias nucleares, en un conflicto directo, posiblemente involucrando a otros adversarios nucleares, entre ellos, la República Popular Democrática de Corea y Rusia continúa. De acuerdo con el medio, una guerra chino-estadounidense podría convertirse en uno de los conflictos más letales de Estados Unidos. Sus soldados están entrenando intensamente para poder contrarrestar a las fuerzas enemigas, tanto en tierra como el mar, aire y en el espacio. A medida que aumentan las posibilidades de una guerra con China, el enorme y engorroso ejército estadounidense intenta remodelar sus tácticas, ya que las fuerzas chinas disponen de tecnologías más avanzadas que los adversarios de Estados Unidos en Afganistán y Oriente Medio. Por ejemplo, al tener satélites, podrán ver las formaciones de tropas desde el cielo, hecho que podría representar un obstáculo para las fuerzas del país norteamericano. Para ganar esa posible guerra, Washington está estudiando diferentes variantes de maniobras que le podrían dar ventaja. Por ejemplo, al no poder establecer una superioridad aérea sobre todo en el océano pacífico, su ejército buscará abrir corredores que le permitirían un movimiento fácil entre islas. Asimismo, a mediados de octubre finalizaron unos ejercicios en Hawái que tenían como objetivo principal reproducir las condiciones que las tropas pueden esperar en una guerra con China. Por otro lado, los militares estadounidenses están practicando nuevas tácticas que idearon al observar y analizar el conflicto ucraniano. En particular, aprenden a comunicarse entre sí sin utilizar satélites del ejército, para evitar que el adversario intercepte sus conversaciones, así como a dispersarse rápidamente en el terreno con ayuda de pequeños vehículos de infantería, y luego reuniéndose simultáneamente para atacar al potencial enemigo. La República Popular Democrática de Corea, RPDC, llevó a cabo este jueves una prueba muy importante de un lanzamiento de misil balístico intercontinental, un lanzamiento que fue ordenado directamente por su líder Kim Jong-un. La información fue confirmada por el Ministerio de Defensa del país y reportada por la agencia estatal KCNA. Durante la ceremonia de lanzamiento, Kim Jong-un calificó el ensayo como una acción militar apropiada y plenamente legítima, en respuesta a las amenazas que según él, provienen de sus enemigos. Las peligrosas medidas de nuestros enemigos para fortalecer la alianza nuclear y las diversas actividades militares que hemos presenciado recientemente, resaltan aún más la importancia de reforzar nuestras fuerzas nucleares, subrayó el líder norcoreano. El mensaje de Kim Jong-un incluyó una reafirmación de la política de la RPDC de fortalecer sus capacidades nucleares, señalando que nunca se desviará de esta estrategia. La RPDC nunca cambiará su política de fortalecer sus fuerzas nucleares, concluyó, enfatizando la necesidad de arrobustecer las fuerzas ofensivas estratégicas modernas ante lo que considera crecientes desafíos y amenazas. Según el informe de KCNA, las características de vuelo del misil lanzado superaron las registradas en pruebas anteriores, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre estas mejoras. El lanzamiento tuvo una duración de casi una hora y media, marcando un récord como el vuelo más largo de los proyectiles lanzados por Pyongyang hasta la fecha. El misil fue lanzado a las 8 y 37 hora local japonesa y se estima que cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón, al oeste de la isla de Okushiri, en la prefectura de Hokaibo. Este tipo de misil intercontinental, sería una de las armas más letales de Kim Jong-un, la cual está diseñada para alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos, según fuentes norcoreanas recogidas por la agencia AP. Este ensayo se produce en un contexto de tensiones geopolíticas en la región, con un creciente interés de las capacidades militares de la RPDC y su compromiso de continuar desarrollando su arsenal nuclear. Este ensayo se produce en un contexto de tensiones geopolíticas en la región, con un creciente interés en las capacidades militares de la RPDC y su compromiso de continuar desarrollando su arsenal nuclear. La última prueba de un misil intercontinental por parte de Pyongyang, tuvo lugar en diciembre del año 2023, cuando se lanzó el Wasson-18, un misil de combustible sólido. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó este jueves la nula reacción de Occidente a las informaciones sobre el envío de tropas norcoreanas a Rusia para combatir junto con el ejército ruso contra Ucrania, y advirtió de que Moscú incorporará a más soldados de Corea del Norte si la comunidad internacional no toma medidas urgentes. El presidente ruso, Vladimir Putin, evaluó la reacción de Occidente. Putin evaluó la reacción de los países de la OTAN y también evaluó la reacción de Corea del Sur, dijo Zelensky en Kiev durante una entrevista con la televisión surcoreana KBS, que el jefe de Estado ucraniano ha publicado íntegramente en sus redes sociales. Zelensky ha agregado, que si no ocurre nada, Vladimir Putin aumentará el número de soldados norcoreanos que llegan a Rusia para unirse al ejército ruso que lucha contra Ucrania. Y yo considero que la reacción de nuestros aliados al día de hoy es nula, declaró. Serán 3.000, 10.000 o pueden ser 100.000, y dependerá directamente de la reacción de Occidente. Si esta reacción es débil, serán más, recalcó el presidente ucraniano. En la entrevista también Zelensky, repitió que unos 3.000 soldados norcoreanos ya han llegado a Rusia para luchar junto al ejército ruso. El contingente, agregó, está formado por soldados y oficiales y ya se encuentran en campos de entrenamiento de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania. Rusia combate en esa región a las tropas ucranianas que ocupan desde agosto parte del territorio ruso. Tropas rusas protegen además la frontera con Ucrania para evitar nuevas incursiones. Zelensky, que insistió en la línea de anteriores declaraciones de Seúl y de Kiev, en que la primera hornada de militares norcoreanos que serán enviados a Rusia, de la que forman parte los de Kursk, podrían llegar a los 12.000, afirmó que los soldados norcoreanos aún no han entrado en combate pero que espera que lo hagan en esos días. Además, el jefe del estado ucraniano advirtió que Moscú y Pyongyang preparan también el envío de ingenieros militares norcoreanos a Rusia, donde dijo que también se espera que lleguen civiles de Corea del Norte para trabajar en la industria militar rusa. Zelensky también recordó que antes de enviar personal militar, Corea del Norte ya suministró a Rusia misiles y 3.5 millones de proyectiles de artillería. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. ¡Gracias!